Corporación Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo, al club especializado de alto rendimiento independiente del valle, reconocimiento a los deportistas que lograron el vicecampeonato de la Copa Libertadores de América. A continuación, invitamos al salón del pleno a los directivos del club especializado de alto rendimiento independiente del valle, conjuntamente con el estandarte de la institución y a los deportistas que integran el citado club. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para hablar del Independiente del Valle, tal vez y se nos venga a la mente el gol de José, el Team Angulo, a Marcelo Barovero, arquero del laureado River Plate de Argentina, al minuto 63 por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. O tal vez el gol de Julio Angulo, quien con astucia recuperó un balón tras un error del arquero de Boca Junior, Agustín Orión. Gol que le daba el pase definitivo al Independiente a su primera final de un torneo internacional, y nada más y nada menos que de una Copa Libertadores de América. Pero la hazaña se remonta al 2009, cuando apenas 7 años atrás, un nobel equipo del Valle de Sangolquí, a 25 minutos de la capital de los ecuatorianos, alcanzaba por primera vez en su historia el ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, la Serie A. Al mando de la directiva de Michelle Deller, el equipo del Valle siempre ocupó lugares estelares en el torneo doméstico, tanto así que en la temporada del 2013, el equipo del Valle cerró el año alcanzando el vicecampeonato. El club fue fundado un primero de marzo de 1958 por José Terán, un zangolquileño aficionado al fútbol, junto con un grupo de amigos, entre los que se encontraba José Díaz, Jorge Atapuma, el negro Sanguano, Tomás Aldumbide y el marino Guayasamín. En 1977, dos años después de la muerte de José Terán, sucedida en 1975, el nombre del club fue sustituido a Independiente José Terán en honor a su fundador de aquel club ruminagüense. Aparte de sus logros, otro factor que generó el cariño a los rayados del Valle es que la directiva del club decidió entregar todo el dinero recolectado en sus partidos en la Copa Libertadores a los damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril, cifra que bordeó el millón de dólares. El mata gigantes de América, con sus goles, su humildad, su tenacidad y temple, logró instalarse en una final del torneo más antiguo del continente, y aunque no alzó la copa, para nosotros siempre serás el campeón. Es por esta razón que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador entrega la condecoración doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. A continuación, se realizará la entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo, que distinguirá el pabellón del centro de alto rendimiento, club especializado Independiente del Valle. Hace de su ingreso uno de los deportistas con el estandarte de la institución. Para efectos de la condecoración, les pedimos comedidamente a la señora presidenta, a la señora primera vicepresidenta, a la señora segunda vicepresidenta, a los asambleístas Verónica Rodríguez, Santiago Montenegro y Diego Salgado, tengan la gentileza de ubicarse en la parte frontal del estado de secretaría para la entrega de la condecoración correspondiente. Así también se dará lectura de los acuerdos correspondientes para los dirigentes del Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle y para los integrantes del equipo técnico. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura al acuerdo de condecoración. La Asamblea Nacional, considerando que el Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle, con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, tuvo una laureada participación en la Copa Biggestone Libertadores, cuyo final se disputó en Medellín, Colombia, el 27 de julio de 2016. Que una esforzada campaña imbuida de gran ímpetu deportivo, disciplina y profunda pasión para representar Ecuador, ha logrado proyectar un juego de alto nivel competitivo, trascendiendo en el selecto grupo del balompié continental, con auténtica entrega, humildad y espíritu de lucha. Que la Asamblea Nacional resalta y reconoce el singular esfuerzo plasmado por el Club Independiente del Valle, al denotar capacidad de gestión y el más auténtico gesto de fraternidad con los pueblos de Esmeraldas y Manaví, al destinar la taquilla de los encuentros coperos celebrados en Quito, en auxilio de los damnificados por el evento telúrico. Del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda, exaltar el trabajo realizado por los directivos, equipo técnico, cuerpo médico, talentosos jugadores, colaboradores e hinchada del Club Especializado de Alto Rendimiento, independiente del Valle, quienes lograron el vicecampeonato en el torneo Copa Libertadores de América dos mil dieciséis, que evidenciaron su espíritu solidario con las poblaciones de Esmeraldas y Manaví, gravemente afectadas por el terremoto del dieciséis de abril de dos mil dieciséis. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo, que distinguirá el pabellón del centro de alto rendimiento y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias. 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 Así también será la entrega de los acuerdos correspondientes. Gracias. 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 A continuación, se procederá con la entrega de los acuerdos correspondientes a los deportistas. Con su autorización, señora presidenta, el texto del acuerdo señala lo siguiente. La Asamblea Nacional, considerando que el Club Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle, con sede en la ciudad de San Golquí, Cantón, Rumiñahui, provincia de Pichincha, cumplió una destacada participación en la Copa Bridenson Libertadores en final disputada en Medellín, Colombia, el 27 de julio de 2016. Gracias. 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 Asambleísta Edgar Córdoba. Asambleísta Agustín Delgado Asambleísta Dora Aguirre Asambleísta Genrico Calón Invitamos a los siguientes deportistas Daniel Ibrado Ascona Salinas Alesi Eber Lemos Castillo Luis Alberto Caicedo Medina Luis Fernando León Bermeo Carlos Andrés Cuero Quiñones Y Andy David Burbano Guapi Gracias. Gracias. Invitamos a los asambleístas Ulises de la Cruz Oscar Ledesma Pausto Terán Noral Mazambrano Carlos Velasco Mónica Brito María Alejandra Vicuña Adriana de la Cruz Miguel Carvajal Asambleísta Vanessa Fajardo Invitamos a los deportistas Luis Miguel Ayala Cristian Washington Núñez Medina Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo Mario Enrique Risotto Vázquez Dixon Hyde Arroyo Espinosa y Gabriel John Cortés Casierra y Gabriel John Cortés Casierra IB Maradena de la Cruz Maradena de la Cruz Maradena de la Cruz Gracias. Mónica Alemán Liliana Guzmán Liliana Roselvira Muñoz Invitamos a los deportistas Jonathan David González Valencia Junior Nazareno Sornosa Moreira Johnny Alexander Uchoari Pintado Jackson Sebastián Méndez Carabarí Jackson Mauricio Pitamina Miller David Castillo Quiñones Doctor, ¿no? Doctor how can you? He's been here He's been here As a man I can imagine I'm here So, what are you And you can imagine And you really can imagine Is by I If you have time And I can see you And you can see you Or in here You can see you Gracias. 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 Gracias.